Cuba es una isla. Estos son los técnicos que han trabajado en Cuba, y estos en París. Todos han trabajado bajo la dirección de Lloris Evans. Es una producción cubana. Cuba, 1.200 kilómetros de largo, 6.500.000 habitantes, a diferencia de otros países de la América Latina, donde el embajador de los Estados Unidos es siempre el personaje más importante, los cubanos, tras vencer 60 años de dominación norteamericana, hacen saber al mundo que a partir de ahora será, Cuba sí, yanquis no. Al fin, para todos los pueblos de la América Latina, la esperanza tiene un rostro familiar. Cuba. Después de haber enterrado casi todas las revoluciones del Caribe, los Estados Unidos buscan otra forma de diplomacia. Envenenamiento psicológico. En una islita perteneciente a Honduras, han instalado una emisora contrarrevolucionaria de onda corta. Paracaídas. Mercenarios adiestrados en los campos de Guatemala y lanzamiento de armas diversas fabricadas en los Estados Unidos. Diplomacia. Bloqueo económico y ruptura de relaciones. Piratería. Desembarco clandestino de mercenarios. Pero no será tan fácil. ¿Quién conoce la chispa en Topes de Collantes? Un pequeñísimo pueblo de la sierra, apenas 100 habitantes. Los campesinos se han organizado en brigadas voluntarias de defensa. La maestra también es voluntaria. Hubiera podido quedarse en su casa en La Habana. Es bello ser voluntario. Pero a veces puede uno retrasarse. Distancia, distancia. Se dice que los fusiles llegarán la semana próxima. Para éstos, el comienzo parece difícil. Media. Vuelta. Parca, guardia. Parca. No, no hay que sonreír. La historia siempre empieza así. Durante mucho tiempo los niños de la chispa creyeron que las escuelas solo existían en los cuentos de hadas. ¡Distancia! ¡Distancia! Pero no solo el campo se organiza. Las ciudades también tienen sus brigadas voluntarias. Aún Trinidad, la ciudad más marcada por el colonialismo español. Por grande que sea nuestro patriotismo, es duro a veces marchar al mismo paso que los compañeros cuando uno es un tranquilo abogado, una peluquera, un zapatero, una empleada o un antiguo director de banco. Pero, ¿a dónde quieren llegar con sus ejercicios? Se llama Canal de Panamá, pero no pertenece a los panameños. En 1903 fue cedido a perpetuidad a los Estados Unidos por 10 millones de dólares. desde que su revolución fue aplastada por los mercenarios del imperialismo. Guatemala es el punto más peligroso para nosotros. Pero los multimillonarios de la isla de Manhattan y sus generales del Pentágono acabarán por darse cuenta de que están jugando con fuego. Ya no estamos solos. Tenemos armas para no morir más a los 35 años de miseria y analfabetismo. Vivir en el campo, cortar caña, sembrar tabaco y ocuparnos quizás de las nuevas arroceras. Pero son necesarios esos meses de entrenamiento. ... ¡Suscríbete! Que traten de venir ahora a quemar nuestras cosechas con sus bombas de fósforo vivo. Es la hora gris cuando uno quisiera estar en casa. ¿Sabes que las mujeres de mi pueblo han formado una brigada? Mi mujer con un fusil. Quisiera ver eso. Cuba. 50% de campesinos. 45% de analfabetos. De todas maneras, es duro empezar a los 30 años. Pero un pueblo en revolución aprende pronto. ¡Suscríbete! Al principio teníamos tres barracas. Pensábamos que era mucho. Pero ahora hacen falta 14, 15 quizás, y aún más. El día que hagan contacto con el enemigo, piensen siempre en rodearlo empujándolo hacia arriba. Mientras más lo empujen hacia arriba, más cerrado se hará el cerco y el enemigo se verá obligado a rendirse. Pero hay que evitar matarlos cueste lo que cueste. Sin aprovechar hasta el máximo nuestra ventaja estratégica. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Y todo! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! El cuartel general se encuentra cerca de un gran hospital en las Lomas. Que viva Cuba, viva Fidel, que viva Cuba, viva Fidel, y todos los que lucharon junto con él, y todos los que lucharon junto con él. ¡Viva Cuba! Cuba celebra con emoción, Cuba celebra con emoción, que los barbudos trajeron la salvación, que viva Cuba, viva Fidel, y todos los que lucharon junto con él, y todos los que lucharon junto con él. Y todos los que lucharon junto con él, y todos los que lucharon junto con él, y todos los que lucharon junto con él. El tiempo es largo para los compañeros que vigilan las carteras. Observen bien a todos los que pasan. Créeme, tengo experiencia. Hice toda la revolución en la Sierra Maestra. Las patrullas se dirigen hacia el Escambray, donde se han reportado infiltraciones de contrarrevolucionarios. Antes de la revolución, abastecer a las brigadas era arriesgar la vida. Las patrullas se dirigen arriba. No, 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 no. Un jeep que cubre todas las postas llega a rendir su informe al comandante, quien coordina la acción común del ejército rebelde y las milicias revolucionarias. El aire está delicioso. Si se pudiera dar un paseo por el monte. Pero es necesario seguir, para no tener que empezar de nuevo. Un campesino dice que gente extraña pasó ayer por las colinas de la Mula. La información puede ser buena, pero hay que desconfiar. A menudo los campesinos ven fantasmas. Y si la información fuera exacta. Eran por lo menos cien que se bajaban con ametralladoras y todo. ¡Gracias! 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 Esperar. Si por lo menos hiciera buen tiempo. Quizás para la Zafra pueda regresar a casa. ¿Qué estará haciendo mi mujer ahora? ¿Por qué quieren arrebatarnos de nuevo nuestra tierra? ¡Gracias! 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 Se establecen enlaces entre algunas postas. A las ocho y media tratamos de hacer contacto con el enemigo. Sabemos que está muy cerca de nuestra posición, pero se van alejando unos cinco kilómetros hacia el sur. Desplíguense rápido, más rápido. ¡Gracias! Por aquí, pasalo. Mire, capitán. Es el regalito del tío Sam. Con esto se puede escuchar a los Estados Unidos fácilmente. Deben haber recibido órdenes desde Miami, llévenselo a Torres, al cuartel general. Qué nueva estupidez vamos a oír esta noche por Radio Suárez. En el aire, Radio Suárez. Castro perdido, sin pueblo, sin nadie que lo siga. Llegando a establecer un sistema de vigilancia en el que impulsan hasta los menores de edad a actuar contra sus propios padres. Organizó un régimen de terror y llegó a un odioso plan de torturas mentales y maltrazos físicos. Cuba es hoy, un inmenso campo de concentración. Que spirituality bueno. Alright. Ya voy a ir para que vaya allá. Bueno, aquí voy a ir para mí mismo que pueda darnos Max. How aboutigamos directions. On va a ir para y desig ボード, tenemos que deItalas. Te Aviándolotail все está preparada. ¡Ant barbaridad! 3ран drauf сейчас! Más o menos, Convien Yo quiero que tenga seguridad. ¿Qué pasa? El día que ustedes entren en contacto con el enemigo, piensen siempre en rodearlo empujándolo hacia la cima. Ríndanse, están cercados, salven sus vidas. ¡Entráguense! Tienen diez minutos para entregarse. ¡Entráguense! No hay que tener la misma severidad con todos. No es justo confundir a los antiguos esbirros y torturadores de Batista con los campesinos confundidos que serán liberados. Vestigios de la civilización fabricada en los Estados Unidos. El tribunal revolucionario de Santa Clara acusa de crímenes contra la revolución y el pueblo cubano a Jacinto Rodríguez, ex oficial de la policía, torturador, Eusebio Mazolta, ex ayudante de Batista, José Castillón, dueño de una casa de juego, Edén Rojas, latifundista, pero el verdadero culpable no está en el juicio. Atención, desembarco dentro de 15 minutos. Con 500 millones de dólares, una flota, cohetes, se puede comprar un gobierno. Pero no se puede ahogar la voluntad de un pueblo. Para recobrar estas refinerías de petróleo, hacen falta 6 millones de mercenarios, uno para cada cubano. Atención, desembarco dentro de 15 minutos. y se atrasarán un poco en el embotellamiento del ron. Es la movilización. Solamente un gobierno que llena todas las aspiraciones de un pueblo puede repartir armas entre sus ciudadanos. Si los marines atacan, la movilización será general. La universidad y los estudiantes están listos. Todo el mundo tiene que defender la patria. Atención. Todos los compañeros milicianos deben reunirse inmediatamente en lugar de costumbre. Cada fábrica es una pareja. Cada surco es una trincha. ¡Compañeros! ¡Vengan todos! ¡Adelante! ¡Adelante! De oriente a occidente, de un extremo a otro del país, un enorme ejército que comienza en Cuba y termina en el fin del mundo. Con la guerra, con las armas de la libertad. ¡Guerrillero! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Guerrillero! ¡Adelante! ¡Marchar! ¡Siempre el pueblo resurge adelante! ¡Libertad! 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 Todavía no es el momento de descansar. Esperando, come, duerme, comparte la amistad. Hombre de la América Latina, Cuba no será verdaderamente libre hasta que del río Bravo a la tierra del fuego los hombres no lleven en alto la cabeza. Por la mañana, patrullas de las milicias campesinas han tenido un encuentro con un grupo de contrarrevolucionarios llegados desde Miami y que desembarcaron ayer entre Moa y Baracoa. Durante la operación murió el cabecilla de los mercenarios. Los otros, en número de 28, lograron internarse en las montañas. Una brigada sale a atraparlos. Toma tú la costa mientras nosotros nos apostamos alrededor de la Loma del Bolo. Este es el momento de la Loma del Bolo. Trataremos de rodearlos. Miren, compañero, ven acá un momentito, por favor. ¿Qué es lo que usted desea? Digan, ¿usted me puede decir de dónde queda mal nombre? Sí, sí, eso está un poco lejos. Usted coge por ese camino y después tiene que cruzar un río y entonces llega hasta la Loma del Bolo. Entonces, después que usted sube a la Loma del Bolo, usted se encuentra con otro río que hay que cruzarlo seis veces. Bueno, muchas gracias. Ahí segurito que los agarra. No, ellos no han visto nada. No han oído nada. Apúrense. No debemos darle tiempo al enemigo de establecerse en la región. ¡Gracias! El contacto está hecho. Llegan nuevos compañeros. ¡Gracias! 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 Los mercenarios parecen tener interés en correr rápido. ¡Gracias! 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 Aquí no se hacen las advertencias de costumbre. Se dispara. Estos son los mercenarios que creen que los hombres y la tierra pueden ser comprados. Sabemos quién los arma. ¡Gracias! ¡Gracias!